Cuando llega la Navidad son muchos los colectivos que organizan festivales para llevar a través de las canciones el espíritu de estas fiestas a todos y cada uno de nosotros. Buscando en el archivo de Teletoledo hemos encontrado uno de estos eventos, en este caso celebrado en la localidad de Gerindote en el año 2006. En él participaron distintas asociaciones, entre ellas la que ven en sus pantallas, la Asociación de Mujeres de Gerindote Almadraz. Con Madre a la Puerta hay un niño, tema que interpretaron para cerrar este festival. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sean felices. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Gracias!